Desapercibido homenaje al hoy fallecido director técnico Tomás Boy, pese a que Atlético Morelia convocó a la afición a rendirle aplausos durante el minuto 8 en la visita que sostiene la Jaiva Brava del Tampico Madero, en el Estadio Morelos. Una ilusión óptica fue la que la afición vivió a los 5 minutos, con un disparo que Jesús Ramírez mandó muy cerca de las redes visitantes. El recinto vibró con el explosivo grito del gol. Sin embargo, los cartones decían lo contrario. Llegó el minuto tan esperado y la pantalla del Coloso del Quinceo solo transmitió imágenes de quien en vida fuera su polémico entrenador. El sonido local y la afición hizo caso omiso. De esta manera transcurrieron los primeros minutos del encuentro de la Liga Expansión MX. El marcador se movió, pero no de la forma esperada para el respetable que se da cita al encuentro, con un cabezazo que agarró adelantado al arquero Miguel Ángel Núñez. Jesús Salas adelantó al cuadro de la Jaiba al minuto 20. Con el paso de los minutos, si bien los canarios poseían dominio del balón, la zona ofensiva era incapaz de terminar las jugadas ante una esplendorosa tarde ya de primavera. Al minuto 36, producto de una gran jugada colectiva de los rojeamarillos, Luis Pérez recibió dentro del área Tamaulipeca para definir con disparo raso ante la salida del arquero Kefren Avilés. Con par de tablas en la pizarra, terminaron los primeros 45 minutos. Sufrido partido, pero Atlético Morelia celebra los tres puntos acompañado de su afición en su tradicional horario, quienes fueron partícipes del triunfo 2-1 sobre la Jaiba Brava del Tampico Madero. El equipo de Ricardo Baliño se apodera del subliderato en el Estadio Morelos, tras su compromiso de la jornada 12. Con imágenes de Alberto López e información de Axel Sierra, Cuadratín al Aire.